Actrices, escuchen, Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Ileana Calabro, Emilia Masser, Mirta Wons. De entrada nomás, de entrada nomás. Una más grande que la otra. 17 de agosto, 21 horas en el Don Bosco Teatro. Emilia Masser está en línea y para nosotros es un verdadero placer poder charlar con ella unos minutos. Emilia Sergio es mi nombre, estoy aquí con todo el equipo de este programa aquí en Bahía. Se llama mejor que antes, un gusto, ¿cómo estás? Buen día. Igualmente, Sergio, buen día, ¿cómo andas? Bueno, qué grosas, Emilia. O sea, hoy no es el día más frío. El sábado no va a ser el día más caluroso, Emilia, traigan abrigo. ¿Conocés Bahía? ¿Has venido a Bahía? Sí, muchas veces. ¿Has venido muchas veces? Sí, sí, por suerte. Lo único que trataremos es de no darles viento, que es nuestro característico, para que no se crucen los patos, como dice mi tía. Tampoco prometemos nada, Emilia. Tampoco prometemos que podamos hacerlo, Emilia. Me queda claro que no depende de usted. No. Las inclemencias del crimen contigo, como sabrás. Bueno, ¿de qué se trata esto, perdidamente, y con estas actrices de primerísima calidad? Perdidamente, iba a decir primeramente. No, perdidamente. Perdidamente, en principio es una comedia, es una comedia dramática que trata sobre las instancias que atraviesa una jueza, madre, hermana, que tiene una posición económica bastante favorable, y se entera que tiene una enfermedad cognitiva, degenerativa, Alzheimer, y decide reunir a su familia para darle instrucciones de qué hacer cuando se le vaya la cabeza. Sin contar que la mayoría de las personas que la rodean tienen la cabeza bastante ira, así que, de alguna manera, empiezan a acompañar a esta jueza, pero poniendo a flor de piel su propia situación, su... Nada, todas las cosas que no se dijeron en otro momento de la vida, empiezan a atravesar la buena en una comedia, por momentos, bastante desopilante, que es de José María Moscari y Mariel Ascencio, con dirección de Moscari, que yo siempre digo que es nuestro Almodóvar argentino, así que ese es un poco el tono de comedia de la obra, con un tema que, por otro lado, es movilizante, es emocionante, siempre nos encontramos con alguna persona en el público que la historia los atraviesa por cuestiones personales o familiares, y entonces, creo que está, por otro lado, con la comedia tratado con mucho respeto, con humor, para poder ser, de alguna manera, digerido, y con un mensaje de vida, de vida y de felicidad, porque más allá de cómo decidir vivir la vida, también tiene consecuencias, ¿no? Sí, claro. En positivo o en negativo, así que el mensaje de la obra creo que es rescatable, y bueno, y el equipo de compañerazas que ustedes ya nombraron y que realmente son unas actrices de lujo para mí, para compartir el escenario con ellas, ¿no? Eso te iba a preguntar, Emilia, ¿cómo es trabajar con ellas en el día a día? Y un placer, porque maestras, actrices son todas, 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 empezando por Leonor, que, nada, es la más activa, la más dinámica y la más joven de todas en cuanto a su pensamiento. Ella tiene más ganas de hacer gira que... Que ustedes. ...que la gente corriente en este momento. Y hay que tener ganas, ¿viste? Sí. De sumir, de prepararse de los seres queridos y a llevar el trabajo por todo el país, y eso para mí es muy admirable. Anita, nada, es una actriz tremenda, ¿no? Nunca te hace una función por debajo de la anterior, ¿viste? Sí. Y tiene la misma pila que creo que tendría a los 20 años. Y bueno, Ileana, maestra comediante, y nada, un placer laburar con ella y con Mirta, con la que me divierto mucho. La verdad que, nada, es un placer, es un premio de la misma para mí estar en esta obra. ¿Quién es la jueza, Emilia? ¿Quién hace...? La jueza es Leonor. Es Leonor. Es Leonor que, recordemos esto de lo que decimos de que hay que tener ganas de tener gira, Leonor tiene 82 años. Bueno, no sé si le va a usar el grano. Claro, yo te iba a decir que no se lo digas a Leonor cuando venga. Pero que ni los aparenta. La verdad, chicos, Leonor la ves y tiene 57 años. Absolutamente. No ve eso. La presencia de Leonor en escena, su belleza está intacta y su energía es verdaderamente increíble. Uno dice 82 y no es creíble. No, 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 ni te lo crees. No, 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 no. No es creíble. Y, este, y nada, la, la, Anita, Anita Piquio hace la ama de llave, digamos, de, de esa en la que la cuida y la que de alguna manera pasa a ser su verdadera familia porque están al día a día con ella. Yo soy la hija, una hija grande, la hija tiene 49 años, eso es lo que denuncia. Lo cierto es que es como una viva de 19 o más pendeja, ¿no? Depende de la madre, le trae los mismos trastornos que puede traer quizás un adolescente en su momento más álgido, es adicta, es alcohólica, depende económicamente de la madre y, bueno, la situación de tener que hacerse cargo de la madre es lo que se le pone en juego y después está la abogada, su testaferra, digamos, que además de ser su amiga la consume bastante pero, bueno, pega una vuelta de tuerca en algún momento de la obra y entra la conciencia y, nada, y tiene un gran cambio y su hermana, que siempre fue como el último orejón del parro que literalmente dice eso, Mirta, que hace de queca, y que le pasa factura hasta en el último instante, ¿no? Hasta en el último instante, pero también tiene una vuelta de tuerca. Creo que la que menos cambia es mi personaje, en cuanto a que se mantiene bastante egoísta y que no puede ni con ella misma, ¿no? Emilia, tres cosas, si me permitís, muy breve. Primero, que hay un par de oyentes. Adriana, que dice que los vio muy lindas la obra, la vio en Mar del Plata, y Nancy, que en la calle Corrientes vio la obra y se rió mucho, pero también salió pensando con el marido y discutieron toda la noche en un bar que estaba cerca del teatro y eso es lo bueno que logra él discutir, va a charlar de la obra, me imagino. Claro, queda... si no, se discutieron, no fue un buen final. Salvo que después se reconcilió. La reconciliación probablemente ha sido lo mejor, sí, pero no, habla de discursión. Espero que hayan charlado de la obra. No, invita a la reflexión, a la emoción. No te vas de una comedia como, uy, me divertí nada más. Y la gente realmente, la realidad es que se ríen toda la obra y aplauden de pie con una emoción que es realmente conmovedora, ¿no? Es conmovedora. Me parece que por otro lado tiene algo sanador. Creo que para todos los que hacemos la obra es así, tal cual, y para la gente que va a verla. Entonces, no sé, creo que hay un mensaje con la obra que en estos tiempos también es bastante necesario, ¿no? Se va a presentar el sábado a las 21 horas en el Don Bosco Teatro. Las entradas están en Boleterías del Teatro ya a la venta o por entrada1.com. Y la última parte, Emilia, agradeciéndote enormemente, para nosotros ha sido un gusto charlar contigo previo a la llegada de ustedes a Bahía. A mí también. Mencionaste a Muscari, mencionaste, lo comparaste con Almodóvar. Obviamente uno entiende poco, pero bueno, de las obras y de la dirección siempre hay algo del director en el transcurrir de la obra. Y el sentido del humor, supongo yo que acá con Muscari. Por lo que contás es todo Muscari, digamos, por lo que uno ha visto y sabe. Lo que uno pueda sumar desde lo propio, porque él también sabe que llama actrices que le dan aquello que él necesita. Ni hablar, claro. Pero uno se deja dirigir y estamos todas metidas en una propuesta estética muy clara de un director que siempre sabe lo que quiere, ¿no? Que sea una gira exitosa, las esperamos por Bahía, será un gusto una vez más tenerlas. Y invita a la gente a que vaya nomás, Emilia, el sábado, sí, por la noche. Bueno, vengan el sábado por la noche, ustedes nombraron el teatro, el horario, todo eso. Don Bosco, 21 horas, efectivamente. Don Bosco, 21 horas, Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Liliana Calabrón, y esta voz, Emilia Máser, en una genial comedia dramática. Lo que quiero contar es que tiene varios premios Estrella de Mar, este verano mejor comedia dramática, y el otro verano me mandaron compartido a la María Piquio, el honor Benedetto, Mejor Actriz. Ni más ni menos. Mejor Actriz Compartido. Tremendo. Y bueno, y el premio es la obra y realmente es la actividad que nadie se va a arrepentir de verlo, estoy segura. Seguramente la gente va a disfrutar de esta obra y de su presencia. Un beso y que, bueno, que vengan bien para aquí, para Vía Blanca, las esperamos. Un beso, gracias. Muchas gracias, un beso a ustedes. A ustedes.